Y también que vayamos hincándole al diente a la actualidad del día de hoy. Nuevo golpe del Supremo al Gobierno anula la norma que regulaba la estructura de la Abogacía General del Estado. La sala de lo contencioso administrativo subraya que debió recabarse informe del Consejo de Estado con carácter previo a la aprobación del Real Decreto al tratarse de una modificación extensa y sustancial de un reglamento dictado en ejecución de una ley. Le recuerdo que en una sentencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital el alto tribunal subraya que debió recabarse informe del Consejo de Estado. A juicio del Supremo la consecuencia no puede ser otra que la nulidad de todo el Real Decreto y no solo de los preceptos inicialmente impugnados frente a las alegaciones de la Abogacía del Estado que justificaba esa ausencia por el carácter meramente organizativo de la norma. Sobre este asunto luego veremos que tenemos varias ramificaciones. Bueno, este gobierno nos tiene bastante acostumbrados a cometer fraude de ley. Pues una vez más no me interesa porque el Consejo de Estado no va a dictaminar aquello que yo necesito que dictamine. Entonces me salto el informe y no lo presento. Y luego nos encontramos con que se dictamina la nulidad del actuado. Claro, es que es lo de siempre. Si es que estamos siempre en lo mismo. Si cualquier día van a sacar, como decía un tuitero que se llama Pastrana, hacía una ley sobre gatitos y nos van a colar el prohibir la oposición en la disposición adicional segunda de una ley para cuidar gatitos. O sea, es que están todo el día en el fraude de ley. Pues esta es una más. No les apetecía pedir el informe del Consejo de Estado. Pues ala, nulo. Sí, al final es que uno se da cuenta quién nos está gobernando. Que es un trilero, es mentiroso, está rodeado de presuntos ladrones, está rodeado de gente que la apoya, que son criminales porque han asesinado o han secuestrado. Están juzgados por esos crímenes, es que está rodeado de gente que hay que amnistiar por delitos que ha cometido. Y está haciendo la propia ley para amnistiar a sus propios socios y no solo a sus socios. A lo mejor a la presunta ladrona de Begoña Gómez o al presunto ladrón de Coldo o al presunto ladrón del hermano del presidente. Pero vamos, que lo que busca es amnistiar a gente que es delincuente.